Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea liso, ponte al acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más veremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Y con eso yo también Pero vuelvo a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el dolor Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que to'as tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda, que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda, que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar, servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No, quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Te he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Te he vuelto a nacer Yo Yo Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chun-Li Un bobetón A tu pompa Will Smith Móntate en la nave Tú no viene Tú eres Pee Es como hay que te atardeciendo en el G Se puso rojo Cuando tu amigo chocó Le metí Y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo Y erió Lo que tocaste cariño No era la Gloc Ella es su pompa Fotea Como un twerk Pa' que hecho la pega Yo le llego tan desea Le caigo a tu artea Solo pa' que vea El nico pero el OG E-O-G Cush Sube, baja Todo Genta y quintero Todo No, 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 fu Entra Fu, muer fé Bat Guys Y no tiramos y me lo mame en a subaru, bebecita dime hago, un cosplay, bebecita de chumli, un bofetón, a tu pompa, what is me, montate en la nave, tu mirene, for a speak, esto my car ya esta rompiendo en el LG, ella su pompa portea, como un traqueo, pa que yo la vea, yo le llego tan desea, le caigo a tu artea, solo pa que vea, una tal mú, una como tu, con el toto rosado como majimu, en el pvd me bailo en la pared, con el que fusiono de venguetes joku, y yo cuando, te dejo perreando, se entro en mi cama, como juli lo mama, mientras estoy jugando, nintendo, con tus sentimientos, como puka kera haru, yo a la suaru, me voy envolviendo, un cosplay, bebecita de chumli, un bofetón, a tu pompa, what is me, montate en la nave, tu mirene, for a speak, como el Westlider, rotundo con el LG, chiquiri bam bam bam, chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri bam bam, y me, 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 me No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún mía fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí se quedó y más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi que estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaba mirando ya, de lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya, no me repita la movie otra vez que esa ya la vi Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabía nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo ya haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh No sé si es casualidad Que yo me siento así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y aunque eso es sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa posbola Con la pica y la gente O la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moriéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a hacer No, 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 no Lo voy a do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.